utilizables artefactos, así que hemos delimitado todo el sector, aparentemente posiblemente sea una granada de humo, esperemos, hemos llamado gente de la especialidad para que venga y sea a cargo del artefacto. O sea, la brigada entonces de explosivos que está viniendo. Exactamente, gente de explosivos que está llegando al lugar para poder extraer el artefacto. ¿Cuál sería la diferencia con otro tipo de granada? ¿Cuál es la especificidad? De humo es de hostigamiento, podría llamarse así, o aquellas que son utilizadas por ahí en los grupos especiales para hacer algún tipo de irrupción, algún allanamiento, en situaciones determinadas, en diferencia de alguna que tiene una carga explosiva que es para hacer mayor daño. ¿Se sabe cómo habría aparecido? Se desconoce, como te digo, gente de la municipalidad realizando las tareas habituales, las encontró en la alcantarilla, y bueno, fue lo que dieron aviso a la policía. Bueno, en este sentido está todo vallado del sector, ¿no? Está delimitado, tomo las medidas precautores para evitar cualquier tipo de problema o alguna persona extraña que pueda llegar a pasar y que pueda llegar a sufrir algún tipo de incidente. ¿Hay evacuados, digo, de las viviendas que están en el sector? No, no, gracias a Dios está en un lugar apartado, aparentemente un descampado, así que no hace falta. Con el perímetro que hemos diagramado con la gente de la municipalidad, el personal policial, es suficiente. Bien, ¿se sabe más o menos cuánto tiempo va a tardar la brigada? Digo, más teniendo en cuenta el operativo y los cortes de calle. Y media hora a lo que tarda en el tránsito porque están viniendo allá de Santa María, así que yo calculo ya fueron noticiados, 15, 20 minutos, si quiere ya están acá en el lugar. ¿Es normal encontrar este tipo de artefactos o es, bueno, algo esporádico que se da? Es algo esporádico, sí, no es muy recurrente, pero cada tanto suele aparecer y aparece de esta forma, así, abandonado, dejar de tirar un descampado en un maldío. Nosotros lo encontramos ahí en el cantarillo, estábamos limpiando con los muchachos y uno de los chicos agarra un, ¿qué vendría a ser? No sé, pensamos que podía ser un repuesto en auto, no sé, una fila. Y bueno, sacaron para afuera y lo empezamos a mirar, sacaron una foto. ¿Sacaron una foto y buscamos por abajo el líder? Claro, comparamos con otra foto y bueno, si yo quisiera eso. O sea que al principio no nos habían dado cuenta que era una granada. Claro, no sabíamos, las chicas lo agarraron todo, no sabíamos qué es lo que era y bueno, después nos fijamos, comparamos una foto de internet y era igual. ¿Estaba dentro de la alcantarilla? Sí, estaba dentro, estaba sobre, se ve que no hace mucho tiempo que estaba ahí, porque estaba por arriba de todas las cosas, toda la mugre, todas esas cosas. ¿Puedo decir también como descartado? Claro, claro, como que recién lo habían tirado. Sí, o así. Bien, me imagino bueno el susto que se habrán dado cuando se dieron cuenta que era eso. Claro, cuando nos dimos cuenta la dejamos ahí, bueno, y ahí ya va. Vale, que me llamó, así es, otra cosa que vamos a hacer. Bien, bueno, en el trabajo, me imagino, digo, ¿alguna vez les había pasado de encontrar este tipo de cosas o es la primera vez? Para nosotros sí, es la primera vez, no sé si alguien habrá encontrado algo. Bueno, ahí está. Qué susto. Sí, 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 qué susto, pero bueno, no fue nada grave, fue controlado el momento, ¿no? Que susto. Buen, ya está. Bueno.